Viste que pasa volando, en octubre nos decían cómo ya están pidiendo los talles de los guardapolvos y hoy ya los estamos entregando. Pasa volando el verano, pasa volando todo. Así que hoy comenzamos con la entrega de los útiles en nivel inicial, primario y secundario. Así que bueno, están todos ya viniendo y preparando. No sabemos cuándo van a empezar las clases, pero ya están los papás preparando todo. Sabemos que es una gran ayuda esto. Por lo menos para comenzar el año lectivo. Después, bueno, hay que reponer siempre. ¿En qué consisten los bolsos de útiles y si hay para distintos niveles? Bueno, nosotros tenemos preprimario, primario y secundario. En el preprimario le damos, como verán, papeles, afiches, todo lo que pidan en la escuela. Los papás siempre nos traen la listita, plastilina, plasticolas de colores, témperas, pinceles. Bueno, todo para comenzar. En nivel primario, también cuadernos, lápices, colores, fibras, cartucheras, carpeta para el cuarto, quinto, sexto y séptimo, compás, todo lo que sea de geometría le estamos dando. Así que bueno, creemos que armamos unos bolsos bastante completos. A los chicos de primario les entregamos los guardapolvos. Y al secundario, el año pasado, la comisión directiva decidió entregarle un bono de 400 pesos, este año es 400, para cubrir el tema de la remera. Porque los chicos tienen las remeras, así que bueno, con el aire que hay de Irene Garillo, nosotros todos los años le mandamos con un bono y le entregan ahí. Así que más allá de los útiles, también la remera está segura. Sí, promediamos con lo que cuestan los guardapolvos y eso, así que están cubiertos. Nosotros consideramos que por lo menos como para empezar, como te decía antes, es una ayuda importante. Todo de primerísima calidad, de buenas marcas, tratando de no escatimar esfuerzos. Sí, nosotros siempre eso lo cuidamos mucho, queremos que la gente esté contenta, conforme y con buenos útiles para empezar la escuela de los chicos. Se lo merecen. ¿Cuántos bolsones se entregan, Sandra? Este año entregamos 150 bolsones. Sí. Hay alrededor de 80 guardapolvos, 70 bonos para las remeras. Así que todos los años promediamos en eso, entre 150 y 180 bolsones. Los guardapolvos también, digo, es una erogación onerosa. Los guardapolvos son también buenos, guardapolvos de marca. Siempre tratamos que para las nenas tengan alforcitas y broches. Sí, por lo menos la gente nos dice que están conformes, están contentos, son buenos, buena calidad. Así que, bueno, mantenemos siempre la misma línea. Esto es muy esperado. Digo, otrora se hacía en las grandes empresas que recibían los hijos de los trabajadores los bolsos con útiles. Y a veces no siempre eran de la mejor calidad. Esto es algo que el nuevo sindicalismo trata de revertir. Siempre que la calidad sea como un estándar, que haya como un orgullo de pertenecer. Claro, por supuesto. Nosotros acá siempre, ya cuando estaba Elda de trabajar, siempre tratamos de que, como es uno de los beneficios más grandes que le damos a los afiliados y eso, de cuidar todas esas cosas. Y, bueno, se siguió manteniendo y siempre estamos hablando con los chicos de las librerías, al que le toca el presupuesto y eso, de mantener la calidad, lo nuevo, que no nos vendan cosas viejas por ahí fuera de uso. Entonces, bueno, vienen con todo la... Y después, cuando los chicos reciben los útiles, te das cuenta que son bien recibidos. La última, ¿hasta cuándo hay tiempo para retirar estos bolsos? No, nosotros comenzamos ahora, a principio de febrero, para que la gente tenga tiempo de preparar y los que no trajeron los certificados de la secundaria, principalmente, los alcancen acá, si reciben el bolsón y el bono. Así que, pero estamos entregando hasta que empiecen las clases, no hay problema. Gracias. Estamos controlados.